Vamos a hacer ahora que cuando la caja al caer se destruya, le dé la orden a este objeto, al objeto instanciador, en realidad a su script instancia cajas, que instancie una nueva caja. Y para hacer esto vamos a tener que hacer unos pasos previos porque tenemos cierta dificultad aquí. La dificultad tiene que ver con que yo tengo que vincular un script que está en un objeto de la escena con otro script, básicamente el de detección de colisiones, que está en un prefab que no está en la escena, que se va a instanciar eventualmente. Para hacer eso necesitamos encontrar por código, decirle a la caja, al script de la caja, de detección de colisiones, decirle, encontrá el objeto instanciador, vinculate con el script instancia cajas y ejecutá su función clonacajas. Vamos a ver por partes como se hace eso. Lo primero que teníamos que hacer es encontrar el instanciador. Cuando se instancie la caja, cuando aparezca, tienen que buscar en la escena el objeto instanciador para poder vincularlo. Lo vamos a identificar mediante un tag. Vamos a seleccionar el instanciador y aquí en su parámetro tag vamos a agregar un tag nuevo. Que se llama instanciador. Ahora vamos a instanciador y se lo aplicamos. Instanciador. Ahora nuestro objeto instanciador está identificado con este tag. Vayamos al script detección de colisiones. Para continuar con los pasos que necesitamos. Ya tenemos una manera de encontrar al instanciador que es con un tag. Ahora lo que necesitamos es una variable donde almacenar el componente instancia cajas. Ese script que creamos, este de acá, es un componente del objeto instanciador al que yo quiero acceder y al que quiero ejecutar, al que quiero manipular. Para eso lo necesito poner en una variable. Y el tipo de la variable va a ser ni más ni menos que instancia cajas. Cuando yo creo una clase, por ejemplo, esta clase de detección de colisiones, o comportamiento cajas, o instancia caja, o control movimiento. Al crear un objeto, una clase, estoy generando también un tipo de dato. Es un objeto al que yo puedo tratar como si fuese un tipo de dato. Por eso puedo generar ahora, declarar una variable de tipo instancia cajas. Pongo instan, y fíjense que ya me está proponiendo, me está sugiriendo ese nombre como tipo de dato. Se pone verdecito porque es un tipo de dato. Y ahora le tengo que poner nombre a esta variable. Se va a llamar, yo le voy a poner instancia cajas script. Para saber que se trata de eso, de un script. Y ahora ya tengo donde guardar el componente instancia cajas del objeto instanciador que ya lo tengo identificado con un tag. Ya lo tengo identificado, pero todavía no lo encontré. Lo tengo que encontrar. ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo busco? Yo voy a poner el start. Es decir, que apenas arranque, que apenas se instancie esta caja. Lo primero que voy a hacer es buscar el objeto que tiene el tag instanciador. Para guardarlo dentro de la variable instancia cajas. El tema de guardar cosas en una variable es muy sencillo. Hago referencia a la variable instancia cajas script. Igual a. Ahora, ¿cómo hago para agarrar un componente de un objeto que está en la escena? Primero lo encuentro. Y se encuentra con un método que está dentro de la clase GameObject. Se pone GameObject con mayúscula. Find GameObjectWithTag. GameObject, no GameObjects. Singular, no plural. Y en este paréntesis le vamos a decir cuál es el tag del objeto que estamos buscando. Vamos a asegurarnos de escribirlo bien. Instanciador. Ese es nuestro tag. Nos tira un error, por supuesto, porque estamos encontrando un objeto. Un Unity GameObject. Y estamos queriendo guardarlo en una variable de tipo instancia cajas. Entonces, lo que necesitamos hacer es, además de encontrar el objeto, es obtener el componente de instancia cajas. Para eso, le ponemos punto, getComponent. GetComponent es este método que obtiene, que encuentra, un componente dentro de un objeto. A los componentes se los nombra, se hace referencia a los objetos, dentro de estos símbolos menor y mayor. Entonces, nuestro componente que estamos buscando es instancia cajas. Y terminamos la sintaxis de ese método con un par de paréntesis, punto y coma. Ahora sí, fíjense lo que hicimos. Encontramos el objeto que tiene el tag instanciador. Y de ese objeto, obtuvimos el componente instancia cajas. Y lo guardamos en instancia cajas script. Ahora que lo tengo metido acá en una variable, puedo hacer algo con eso, con ese script. Lo que yo quiero hacer es ejecutar su clase, su función, perdón. Su función clona cajas. ¿Y cuándo quiero clonar la nueva caja? ¿Y cuándo el objeto se va a destruir? No después de que se destruye, porque si primero destruye el objeto, nunca se va a ejecutar esta línea de código. Antes, justo antes de que destruí el objeto, voy a darle la orden de instanciar una nueva caja. Primero hago referencia a la variable donde tengo el componente, que es instancia cajas script, punto. Y ahora voy a poder acceder a clonacajas, que es la función que me interesa ejecutar. Guardemos y vamos a Unity para probarlo. Esperemos que compile. Y si todo funcionó, si puso bien el nombre del tag, cuando la caja se destruya, inmediatamente le va a decir a la función clonacajas que se ejecute. Y de esa manera aparezca una nueva caja en una posición aleatoria de las tres que ya tenemos definidas. Bueno, eso costó. Yo sé que puede ser confuso, pero la comunicación entre scripts y buscar objetos en la escena para tomar sus componentes y hacerlos andar es algo muy útil y muy utilizado acá en el script de Unity, en lo que es programar para Unity. Así que tratemos de familiarizarnos con eso. A continuación vamos a ver cómo hacer que cuando toque al objeto, pare el juego, se detenga el juego. Y si tenemos tiempo, también haremos que la dificultad del juego se vaya incrementando. Es decir que las cajas vayan cayendo cada vez más rápido hasta que sea imposible esquivarlas. Pero eso será en un siguiente video.